Música Doctor, su visita acá a la municipalidad, ¿qué se debe de su presencia? La denuncia pone, ¿qué se debe de su presencia? ¿A qué se debe de la denuncia? ¿Qué se debe de la denuncia? ¿Qué pasaría con esta empresa que realmente se le está involucrando, que se le está favoreciendo? No puedo por el momento todavía lo que pueda ocurrir o no, por favor, le pido disculpen. ¿Se debe de repente? ¿Pero va a pedir el área de logística de la policía para poder investigar? Hay una denuncia pública que ya ustedes, con redes, supuestamente un favorecimiento y el saneamiento. Una conversación a través del chat. Claro, entonces eso es lo que vamos a unir primero a indagar de qué se trata y luego ya recabar la información y proceder a los actos correspondientes. ¿Se ha reunido con los funcionarios? ¿Pueden tener esas imágenes fiscales? A ver, ver así o no, nosotros no podemos descartar ni una información ni otra, ¿no? ¿Puede estar la pregunta? ¿Qué tanto puede? No se puede, en tanto, no es una pregunta precisa, en tanto no. Pero también va a una investigación a las imágenes, ¿no? Es como cualquier hecho que es de audiencia pública y nosotros tenemos nuestra obligación verificar la existencia. No, sino el delito conforme el código ordena. Y en su momento nosotros determinaremos si efectivamente es cierta veraz la información. Esa es la idea, ¿no? No es tampoco un tema que directamente... ¿Cómo están los funcionarios? ¿Cómo están los funcionarios? ¿Cómo están los funcionarios? Lo que se ha mostrado ahorita es que uno de los funcionarios, el principal, que debería de documentación, no se encuentra. Ya puede haber el teléfono. ¿Por quién estamos hablando? Sí, de eso ya es. ¿Por el señor Aspectapia será? Sí. El señor Aspectapia es el que no se encuentra. Se le va a pagar el teléfono, el celular y él tiene el expedito de contrasear. También se está hablando de esta empresa, Mirza, que realmente no está trabajando con contrato ahí en Monguete. ¿Se le va a investigar también a esta empresa? De la que se está con los cimientos, se ha investigado, señor. Eso sí, tengo. O sea, hay un vicio, no más, todavía no se comprueba nada, no hay ningún acabado de asiento de culpabilidad. Lo inmediatamente que hemos hecho es recabar la documentación para estar al tanto de qué se trata. ¿Cuál ha sido la justificación del funcionario que no ha estado... Que ha hecho una coordinación de si no va a pagar el celular. ¿Pero eso no lo tal, sería un poco algo extraño? No va a pagar el celular a pesar de que no ha dicho que Tom Mote quería. ¿No sería algo extraño esta conducta de este funcionario? Es una importancia de esa conducta que definitivamente es extraña. ¿Qué dice el gerente? El gerente municipal tampoco conoce por qué se ha retirado. ¿O sea, se retiró sin previo aviso? ¿Se ha retirado a pesar de que se ha ido nuestro presente? Es una supuesta con progresiones, ha habido una intervención de la Fiscalía, creo que por la investigación, bueno, tendremos algunas respuestas claras de... Diga, con el tiempo, de acuerdo a ello, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo ha realizado la Fiscalía esta mañana? Bueno, más que todo es una intervención al respecto, ¿no? O sea, bueno, desconozco el razonamiento del señor fiscal para hacer esa intervención o llevado por un troll que ha sido difundido en las redes sociales. Cosa que es una cosa sencilla de fabricarlo, ¿no? Más que todo no tiene identificación la página. Se habla de un supuesto manejo de una obra en Guaura. ¿Descarta...? Bueno, descarto absolutamente. Como Municipalía hemos metido un pronunciamiento al respecto, que en realidad, bueno, no existe. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con los funcionarios que aparentemente están implicados o no? Bueno, se le va a convocar el día de mañana. Lógicamente se tiene que desarrollar sobre una reunión. Pero, bueno, se borra toda la tranquilidad, porque ese es un proceso que tiene que realizarse, si no me equivoco, el día de mañana. Esa obra se había convocado a licitación ya, ¿no? Pero se suspendió. Se suspendió. Se suspendió. Eso tiene que explicarlo el Comité Especial, ¿no? El Comité Especial, sí. Ahora, el catenamiento mental es que este hecho, si estén, ¿no? Personas inescripulosas tratando de quererse manchar la honra también de algunos regidores, algunos funcionarios. Bueno, en realidad, de todas maneras, vamos a hacer la denuncia correspondiente a dicho troll. Yo creo que ocurre una responsabilidad de la Fiscalía de hacer la investigación correspondiente y es posible dar con la persona que está emitiendo este tipo de información y mala información. Esperemos, pues, que se llegue a un buen término por el bien de la gestión al cual estoy dirigiendo. Uno de los implicados es el gerente. ¿Qué le ha dicho el gerente general de la Municipalidad? Bueno, que en realidad, solamente, pues, nos da sorpresa, lo he citado. Pero, bueno, en fin, hay que esperar lo que... Dejar tan de plano que haya existido alguna conversación. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!